No estoy muy preparada para esto, pero quería que me vieran bien. Aquí está mi Bonnie conmigo, mi Leo también. Después de pasar un tiempo desaparecida de las redes, la amada actriz Araceli reapareció hoy en un directo, donde con voz entrecortada expresó el motivo de su ausencia. No estoy preparada, solamente quiero decirles que la gente que me pregunta, que lo quiero tomar con todo el respeto del mundo porque la prensa dice cosas y el día de mañana que me pregunten cómo están, cómo estás, cómo estoy. Araceli solo quería expresar a sus seguidores cómo ha estado sobrellevando la pérdida y agradecer por los bonitos mensajes de amor y apoyo que ha recibido tras el fallecimiento de su padre, Manuel Arámbula, quien perdió la vida de forma repentina el pasado 15 de julio. Estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de ser fuerte, respeto a su cariño, por su amor. Aunque no hay detalles específicos de la causa de su muerte, se dice que fue a causa de la terrible enfermedad que hemos vivido durante toda esta pandemia. Me quise arreglar para que me vieran bien y me sienta bien. Aquí estamos, Leo es mi fuerza, esto pasó desde el 15 de julio, no es de ahorita, lo tengo en mi pecho, en mi corazón, en mi alma, expresó la expareja de Luis Miguel. También mencionó haberse refugiado en el lugar favorito de su padre para así sentirse cercana a él en todo este proceso de despedida. Estoy en un lugar muy especial para mí, en un lugar más que especial porque siempre estaba aquí con mi amor, mi chugada, ustedes lo vieron, el de al padre. Nunca será fácil sobrellevar la pérdida de un ser querido, mil bendiciones y fuerzas para la actriz y nos dejó ser parte de este momento tan difícil. Pero bueno, tratando de asimilar, aquí lo tengo en mi pecho, en mi corazón, en mi alma, siempre, 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 siempre. Por otro lado, la famosa también habló sobre el tema de su salud, luego de que diversos medios de comunicación revelaran que ella se había contagiado de coronavirus y aseguró que está bien y no dio positivo a la enfermedad. Quise arreglar para que me vieran bien y me sienta bien, me sintiera bien porque no tengo COVID, como dijeron. Finalizó su live expresando que estaba acompañada de todos sus seres queridos y que juntos estaban tendiendo la mano para seguir adelante tal y como lo quería su difunto padre. Por otro lado, confirmó que a pesar de la terrible noticia, continuará con la novela, pues para ella es importante y a pesar de no tener muchos ánimos, lo hará por su padre y sus seguidores. No tengo muchas ganas de grabar la novela, pero la voy a hacer por él, con todo el amor y con todo el cariño. Yo no he visto los promos porque solamente vi un pedacito y me parecen muy bonitos, gracias. Espero que la actriz se sobreponga muy rápido y le mandamos el pésame a la distancia. Que Dios tenga a su padre en su santa gloria. Otra terrible noticia que recibimos este mes fue el estado de salud del cantante Chino Miranda, quien fue capturado en una condición muy alarmante. ¿No te habías enterado? Chécalo acá en este video. Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? Nos encanta leerte, síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado. Bye. Bye.